Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid, hace 11 años que vamos a hacer el día viernes si no me equivoco que estamos dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezca me importa solo eso, ganar, seguir mejorando, seguir creciendo seguir focalizándonos en el famoso partido que a partido empezamos desde hace 11 años para atrás y después todo lo que pueda suceder, sucederá, nadie es imprescindible, nadie, pero nadie y bueno, las cosas serán como tengan que ser